Báilalo pa' mí, yo quiero que bailes hasta que salga el sol. Báilalo pa' mí, mueve ese booty, nena, solo pa' mí. Báilalo pa' mí, yo quiero que bailes hasta que salga el sol. Báilalo pa' mí, como cuando empezó Daddy Yankee. Con la gasolina y también el latigazo, con el funeral que retumbe el paco. Yo que me quedo, me quedo y seguimos zumbando, como la Villa Kennedy. Tírate un paso, 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 tírate un paso. Este es el panda con su estilo tirando. Tírala como camina, ella tiene un funk que predomina, todo el mundo la ve en esquina. Saben que ella es fina, pero cuando le ponen la gasolina. Se suerte y no le importa lo que diga la vecina. Ven, pégate pa' mí que te doy pan pan. Tú tienes un booty grande, lo tienes que modelar. Todos impresionan cuando te ven pasar. Directamente de Honduras tú pa' banda. Hey. Tiro la línea que vengo sumando el talento, lo tengo. Lo voy de Morzano, es una mona calle, no estamos pagados. Y muchos me envidian y siguen tirando. Pero mi estilo lo están anotando. Quizás se preguntan lo que está pasando. Porque en la disco rompemos y todo el mundo lo sigue, lo sigue bailando. Báilalo pa' mí. Yo quiero que baila hasta que salga el sol. Báilalo pa' mí. Mueve ese booty, nena, solo pa' mí. Báilalo pa' mí. Yo quiero que baila hasta que salga el sol. Báilalo pa' mí. Como cuando empezó Daddy Yankee. You know. Con la gasolina y también el latigazo. Con el funeral que retombe el paco. Yo que me quedo, me quedo y seguimos zumbando. Como la Villa Kennedy. Tírate un paso, 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 tírate un paso. Este es el panda con su estilo tirando. Cuando ella lo baila y se pone bien loca, sabe que en la disco soy el que la controla. Conmigo su estilo se pone en nota. Se prende un blunt, queda high y le doy lo que le toca. Síguelo bailando y vamos pa'l sex. Voy a devorarte de la cabeza a los pies. Yo sé que a ti te gusta como te dé. Te doy un latigazo, tú sabes que yo no play. Pro criminal, pro criminal, my norencita subiendo. Y en Colombia todos lo están moviendo. Y en Puerto Rico que la estamos rompiendo. Santo Domingo que baila hasta el suelo. Báilalo pa' mí. Yo quiero que baila hasta que salga el sol. Báilalo pa' mí. Mueve ese booty, nena, solo pa' mí. Báilalo pa' mí. Yo quiero que baila hasta que salga el sol. Báilalo pa' mí. Como cuando empezó Daddy Yankee. Con la gasolina y también el latigazo. Con el funeral que retumba el paco. Yo que me quedo, me quedo y seguimos zumbando. Como la Villa Kennedy. Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso. Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso. Este es el panda con su estilo tirando. Yeah, 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 bebé. Ja, ja. Maynora, sí. El panda. Sí. Para el mundo entero. NK Music. FPT. Nosotros estamos rompiendo fronteras. Sí. Aquí no play. Sí. Sí. Aquí no play. Ja, ja. Ey. Maynora, sí. La discoteca que lo baile. 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 La discoteca que lo, que lo. La discoteca que lo baile. La discoteca que lo baile.